¿Cómo es posible? No puedo creer que mis hijos se perdieran en el bosque. ¿Qué será de ellos? Me hacen tanta falta. No puedo creer que mis hijos se perdieran en el bosque. ¿Dónde estaban? Me alegro tanto que hayan vuelto a casa. No puedo creer que mis hijos se perdieran en el bosque. No puedo creer que mis hijos se perdieran en el bosque. No puedo creer que mis hijos se perdieran en el bosque. No puedo creer que mis hijos se perdieran en el bosque. No puedo creer que mis hijos se perdieran en el bosque. Gracias.